Hola chicos, bueno, como ya saben, en este video vamos a hacer la solución de los ejercicios de repaso, ¿no? Que es de la semana 5 para ustedes, ya que estos son conceptos o conocimientos que ya se enseñaron o ya saben, o sea, sí. Entonces, vayamos a resolver estos ejercicios, pero antes, al final del video voy a hablar sobre qué es su tarea y su tarea extra para este repaso, que es como una práctica, ¿no? de R. Bueno, comenzamos con la solución de la ejercicio número 1. ¿No? Miren, el primer ejercicio me dice, completar el siguiente cuadrado mágico e indicar como respuesta la constante mágica. Por eso, ¿qué es la constante mágica? La constante mágica es la suma que se repite siempre en el cuadrado, ¿no? En cada lado del cuadrado se repite la misma suma. Entonces, vamos a ver. A ti te están dando un dato, mira, ya evidente, ¿no? Que es 15 más 2, 17 más 1, 18 más 12, 30. Por eso, ¿tú sale 30? Sale 30. Ahora, lo que yo te voy a pedir y lo que te voy a decir en el examen, como ya debes saber, porque esto está en el... Esto va a ser para el futuro, supuestamente. Entonces, te voy a decir que completes el cuadro. Entonces, vamos a completarlo, porque no puede ser muy fácil el problema, ¿no es así? Entonces, completemos. A ver, si esto suma 30, esto tiene que sumar 30. O sea, 12 más 11, 23 más 0, 23. Acá falta un 7, para que sea 30. Entonces, ¿sí? Sigamos. Acá, mira, también puedes completar 8 más 5, 13 más 11, 24 más 6, 30. Sencillo. Acá también hay que ir completando. 13 más 6, 19 más 1, 20 más 10, 30. Sigamos acá. 4 más 10, 14 más 7, 21 más 9, 30. Ahora acá, a ver, vamos acá. 15 más 4, 19 más 8, 27 más 3, 30. ¿No? 3 más 13, 16, ¿no? Más 14, 30. Más 0, ¿no? 30. Y si te das cuenta, la diagonal acá suma 30, ¿no? 15 más 9, 24 más 6, 30. Y acá también suma 30. O sea, ¿cuál es la constante mágica en este caso? 30. ¿Está bien? Entonces, yo les voy a pedir que complete, como ya se lo encuentro. Entonces, así les tuvo que haber salido el cuadrado mágico. Problema número 2. No está fácil el primer problema regalado. Problema 2. Dentro de 3 días será lunes. Entonces, el ayer, del pasado mañana, del anteayer, del ayer, de mañana será... Parece un problema un poquito complicado, ¿no? Pero no, está sencillo. Esto también se enseñó en clase. Yo, ¿qué les dije? Primero interpretemos lo que nos dice. A ver, miren acá. Dentro de 3 días será lunes. Miren, entonces, me están diciendo que dentro de 3 días, Hoy día, ¿cómo se representa? Ustedes ya saben la línea, ¿no? Hoy día se representa como 0. ¿No es así? 0 es hoy. 1 es mañana. 2 es pasado mañana. Y 3 sería el posterior al pasado mañana. O sea, dentro de 3 días, el lunes. O sea, el día 3 es lunes. Entonces, ahí lo ponemos. Entonces, ¿el día de hoy qué día es? A ver, domingo, sábado y viernes. O sea, el día de hoy es viernes y viernes. Entonces, ya identificamos el día 0. El día de hoy, ¿no? Acá también vamos a poner menos 1. De repente necesitamos, ¿no? Menos 2. ¿Esto qué representa? Ayer, antes de ayer, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, veamos. Entonces, me dice. Ahora, este es el dato. Ahora, acá tenemos que resolver lo que nos pide. Entonces, el ayer. Entonces, interpretamos, ¿no? Pero eso del ayer era menos 1. Del pasado mañana o de pasado mañana sería más 2. Pasado mañana es más 2. Del anteayer. El anteayer sería menos 2. Del ayer sería menos 1. De mañana será. Entonces, nosotros simplemente tenemos que resolver todo esto. ¿No? Restamos 2 menos 2, 0. ¿No? Menos 1 más 0, menos 1. Menos 1 más 1, 0. 0 más 0, menos 1. Te queda menos menos 1, ¿no? Ustedes pueden resolverlo en orden de repente. O pueden hacerlo como yo le he hecho, ¿no? Ustedes pueden corroborar. Si lo hacen en orden, que también tiene que salirle menos 1. Pues, oye, este menos 1, ¿qué me indica? El día. O sea, toda esta cosa de acá. Significa este menos 1. ¿No es así? Entonces, ¿qué decir? Pues, oye, identificamos el menos 1 y sale. Sí. ¿Qué día es menos 1? Ayer. Que sería jueves. Entonces, el menos 1 sería. Jueves, ¿no? Ya que es un día anterior del día de hoy, que sería viernes. Bueno, suponiendo en el ejercicio que estamos viernes. Esto resultaba fácil. Claro. Simplemente tienes que interpretar el problema. ¿Está bien, chicos? Listo. Problema número 3. ¿Qué me dicen? ¿Cuántos palitos, como mínimo, deben cambiar de posición para que la operación sea correcta? Aquí hay que tener cuidado. El problema está siendo muy específico. ¿Cuántos palitos, como mínimo, deben cambiar de posición? Cambiar de posición, no agregar ni nada de eso. Cambiar de posición, nada más. Entonces, si nos damos cuenta, el único palito que se tiene que mover, en este caso, ¿cuál sería? Este de acá, ¿no? Porque, mira, si yo borro este de acá, y lo mando por acá, ¿qué pasaría? Se vuelve 6 menos 6, y eso se vuelve un C, un 0. O sea, ¿6 menos 6 es igual a 0? Sí. ¿Lo moví? Claro, lo cambié de posición. Lo cambié de posición. No sé si. Deben cambiar de posición. No sé si. Entonces, lo cambié. Entonces, solamente sería 1. Sencillo. No es algo complicado ese problema. Otro problema es regalado para ustedes, ¿no? Por eso les he dejado 8 problemas. Porque 12 ejercicios están regalados. Este de acá también, ¿no? Dependiendo si han repasado o no el tema, claramente. Siguiente problema, a ver. Este es silogismos. Tema de silogismos. Vayamos al tema de silogismos. Mira, si se sabe que ningún santo es inmortal, y todos los postulantes son mortales, y que Juan es postulante, ¿qué se puede inferir? Entonces, es un problema un poco relevante, muy usado en IRM. Creo que más en San Marcos se usa este tipo de problemas, así que tengan en cuenta, chicos. No son problemas complicados, por si acaso, los que les estoy dejando. Por el simple hecho de que no quiero complicarles la vida tampoco, ¿no? De repente en la academia ya un poco más complicados, pero tampoco no vienen a la universidad. O sea, para postular, porque en la universidad no se hace estos temas, creo yo. Bueno, no sé qué carrera, porque no he estudiado todas las carreras. Yo, claramente, de repente estoy equivocado. Pero, creo que esto es este... Son problemas más de academia, ¿no? O de colegios, se podría decir. Bueno, chicos, entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea de estos problemas es que tú hagas sus diagramas, ¿no? O tus conjuntos, por así decirlo. Entonces, vamos a un poquito analizar qué es lo que nos quiere tratar de decir el problema. Veamos la primera premisa. ¿Qué nos dice? En el primer caso me dicen que ningún santo es inmortal. Ahora, profesor, si ningún santo es inmortal, entonces todo santo es mortal. No es así, porque solamente existe inmortal y mortal. No existe otra cosa más. O existe alguna cosa más de aparte de ese nombre, ¿no? Ningún santo es inmortal. Entonces, yo puedo decir que todo santo es mortal. Ahora, por eso, yo lo que voy a hacer es esto. Mira, este conjunto de acá va a ser santos. Este conjunto de acá va a ser mortales. ¿No está bien? Ah, pues, entonces representa santos y siete mortales. Ahora, si yo digo que todo santo es mortal por deducción, porque estoy infiriendo de la premisa. Recuerda que todo se infiere, pero lógicamente. No puedes inferir algo o deducir algo. Yo no estoy deduciendo algo. Porque como me dicen inmortal, yo sé que existe inmortal. ¿No es así? Entonces, es como que su nega, su negación, ¿no? Entonces, hay que un poquito entender esa parte lógica. Entonces, yo digo, profesor, entonces todo santo es mortal. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Esto lo pinto. ¿Se acuerdan que cuando yo pintaba significaba que esto era vacío? O sea, que esta parte de acá, Eva, es vacío. ¿Por qué, profesor? Porque de tal manera que la única parte real sería lo de acá. ¿No? O sea, solamente te queda esto. Que significa que es todo santo, todos los santos que están acá que son mortales. ¿No es así? Entonces, todos los santos son mortales. De esta manera, yo voy a ejemplificar gráficamente. Sigamos. Todos los postulantes son mortales. A ver, a ver. Entonces, voy a poner postulantes inmortales. ¿Está bien? Entonces, digo, todos los postulantes son mortales. Entonces, ¿yo qué puedo decir otra vez? Pintemos esto. Por eso, si todos los postulantes son mortales, significa que postulantes tienen que estar dentro de mortales. ¿No? Recuerda que estamos en silogismos, no estamos en conjuntos. Por lo tanto, acá están los postulantes. Todo esto es vacío, ¿no? No hay nada. Pero acá están todos los postulantes. Y está dentro de mortales. Está dentro de mortales. Ahora, ¿qué puedo deducir? ¿No? Veamos. El último premisa me dice, ¿cuán es postulante? Significa que Juan tiene que estar acá. ¿No? Juan es uno de los postulantes que puede estar dentro de acá. ¿No es así? Es uno. Porque me dicen que todos los debe haber varios. Entonces, Juan es postulante. Entonces, Juan está acá. ¿No? Juan es uno de ellos. Ahora, ¿Juan puede decir que es mortal? Claro, se puede decir que es mortal. Porque eso se puede inferir. Pero hay que ver lo que nos dice, lo que se infiere acá, ¿no? Para ver, descritas cartán. ¿Juan es santo y mortal? Entonces, vamos a ir analizando uno por uno. Profesor, yo me doy cuenta que Juan sí es mortal. Porque está dentro del conjunto de los mortales. Ahora, ¿yo puedo afirmar que Juan es santo? No. ¿Por qué? Porque postulantes y santos no tienen ninguna relación, en conjuntos al menos, o tampoco en premisa, ¿no? Recuerda que las premisas se transforman en conjuntos. En este caso, no tienen ninguna relación. De repente, puedo decir que algún postulante puede ser santo, ¿no? O que Juan puede ser, pero afirmar que es santo y mortal a la vez, no. ¿Puedo afirmar que es mortal? Sí. ¿Pero santo? Santo. Es la primera, ¿no es? ¿Juan es inmortal? Juan no es inmortal, es mortal. 100% ¿no? Tampoco. ¿Juan es santo? Ya dijimos que no. ¿Juan no es mortal? ¿Qué significa eso? Que Juan es inmortal, ¿no? ¿Es inmortal? No. Fals. Entonces, ¿Juan es mortal? Sería la... ¿No es así? Sencillo. También fue un problema sencillo, ¿no es así? Listo, chicos. Sigamos. Problema número 5. Son silogismos. Tampoco nos deseamos un silogismo complicado, por así decirlo. Ahora, problema número 5. El problema número 5 también estuvo fácil. ¿Por qué? Porque me dice, en el siguiente gráfico, la rueda 1 gira en sentido ta-ta-ta. Y la rueda 23 gira en sentido ta-ta-ta, respectivamente. Entonces, yo digo, a ver, a ver, profesor. Esta es la rueda 1, la rueda 2, la rueda 3, la rueda 4. Entonces, van a ver más. 5, 6, 7, 8, sucesivamente, ¿no es así? Acá me ponen los puntos suspensivos, como se dan cuenta. Ahora, la rueda 1, profesor, ¿en qué sentido gira? Si recordamos, este sentido, ¿qué es? Sentido o horario. Entonces, como ese es el sentido horario, yo recuerdo la teoría. A ver, cuando estaban unidos por un punto las ruedas, tenían sentidos contrarios. O sea, esta ruedita va a girar en sentido anti-anti-horario. Entonces, si él gira horario, entonces él gira anti-anti-horario también, ¿no? Porque están unidos por un punto, ¿no? Horario-anti-horario. Ahora, él con él, entonces él gira en lo contrario, entonces sería o horario. Ahora, miren, entonces ya puedo decir en qué sentido gira la rueda 1, que sería sentido anti-anti-horario. Pero dense cuenta de algo, chicos. Ustedes se cuentan algo, profesor, me están pidiendo de la rueda 23, da flojera, está contando, ¿no? No necesariamente tengo que estar contando, ustedes les buscan. Fíjense bien, ¿ah? Profesor, anti-horario son los impares, ¿no? Porque si te das cuenta el número 5, horario-anti-horario, entonces tiene que ser anti-horario, ¿no? El número 5 tiene que ser anti-horario. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que los impares son anti-horarios y que los pares son o horarios. O sea, que las ruedas pares son horarios y que las impares son anti-horarios. Entonces digo, profesor, la rueda 23 es impar. Entonces gira en sentido anti-anti-horario. ¿No? ¿Se dieron cuenta? Entonces, profesor, ¿fue necesario dibujar 23 rueditas para hacer esto? No. Dedo, dedo, ciego, ¿no? Hay que analizar un poquito y no perder mucho tiempo. No me demore mucho tiempo. Me demoro un minuto máximo haciendo este programa. ¿No? Sencillo también. Problema número 6, chico. Problema número 6, parentesco. Miren, ¿qué me dice? El problema número 6 me dice, yo soy el hijo de la esposa del hijo único de la abuela de Cirila. Entonces, ¿el hijo de Cirila es mí? Entonces, este problema vamos a plantearlo poco a poco. Primero empecemos del último al inicio. Siempre hagan eso. Comiencen del último al inicio. ¿Por qué, profesor? Porque de esa manera vas a poder interpretar un poco mejor lo que te dice. Nosotros sabemos que existe Cirila. Entonces, vamos a partir de ahí. Que Cirila existe. Tenemos acá, profesor, existe Cirila. Ahora, si empezamos del último, profesor, del dato, me dice abuela de Cirila. O sea que Cirila tiene una abuela. Ya, profesor, o sea, vamos a empezar desde la perspectiva de Cirila. Imaginemos que nosotros somos Cirila por un momento, por ahorita. O sea, Cirila tiene esa abuela. Ahora, me dicen hijo único de la abuela. A ver, a ver, a ver. Hijo único, o sea que la abuela tuvo un hijo. Pero espérate. Si fue su único hijo, ¿qué significa? Que su único hijo tuvo una nieta. ¿No es así? Que Cirila. Ah, o sea que él sería su pa, su papá. ¿No es así? Entonces, vamos a poner, les dije, vamos a ver desde la perspectiva de Cirila. O sea, él va a ser su pa, su papá. Ah, ya, pues entonces, como es su hijo único, obligatoriamente tiene que ser el papá de Cirila. Pues, listo. La esposa del hijo único. Ah, o sea, su papá, claro, tiene que tener una mamá, ¿no? O sea, tiene que tener una mamá que va a ser su esposa. ¿No? ¿Qué pasa? Dice, yo soy el hijo de la esposa. Ah, yo soy el hijo único de la esposa. No, yo soy el hijo, solamente dice, no es el hijo único. Yo soy el hijo. Ah, mira, yo soy el hijo. O sea, que yo voy a ser el hijo de la mamá y el papá de Cirila. ¿Qué significa? Que ella es mi, mi hermana. Ah, entonces ya encontré el parentesco, ¿no? Yo que soy el hermano o el hermano de sí, el hermano de Cirila. Ya que es hijo, dice, ¿no? Hijo, es varón en este caso. Ahora, me dice, entonces el hijo de Cirila es mi, su hijo de Cirila. ¿Quién sería? ¿Mi so? Mi sobrino, ¿no es así? Sería mi sobrino. Ya que Dios sería su tío. Su hijo sería para mí, mi sobrí, mi sobrino. Entonces sería, es mi so, es mi sobrino. ¿Se dan cuenta? Entonces, como les digo, siempre los problemas, hasta lo más complejos de repente que ustedes vean, traten de siempre empezar el último. Porque es un trabalengua, ¿no? El hijo de la esposa del tío, de la tía, de la abuela, de la hermana, de la cuñada. Entonces, es un trabalengua muchas veces. Entonces, paso a paso, chicos. Siempre desde el último al principio. Ese es mi consejo. ¿Se ven? Listo, chicos. Problemas número 7 y 8. Vamos al problema número 7. Me dice, en la figura mostrada, el número de cada círculo representa la diferencia positiva entre los números de dos círculos sobre los que se apoyan. A ver, o sea, me está diciendo que la diferencia de arriba va a ser la diferencia de los de abajo, de los dos de abajo, de los que lo apoyan, de los que lo sostienen. A ver, 23 menos 13, 10. Ah, tiene razón. Ahora, ¿pero qué pasa? Me dice, si en la fila de la base, justo te señalan, ah, mira, la base, todos los números, bueno, claro, todos los números tienen dos cifras, o sea, todos estos cuatro números van a tener dos cifras, ¿no? Estos cuatro circulitos. Y en ellas se emplean todas las cifras del 1 al 8. O sea, estos números van a emplear las cifras del 1 al 8. Allá es la suma de los tres números que faltan en la base, ¿no? Que están pidiendo la suma de él, con él y con él. Entonces, a ver, vamos a empezar, vamos a analizar. Profesor, yo sé qué es la diferencia, ¿no? Entonces, vamos a tantear. Vamos a decir, profesor, 13, 35, o sea, algo menos 35 me tiene que dar 3. Entonces digo, a ver, 48. ¿Está bien? 48 menos 35 te da 3. Entonces, vamos bien. Sigamos. En el otro caso, yo puedo decir 35 menos algo me da 23. Puedo decir 35 menos... Menos 12. No sé si... 35 menos 12 me da 23. A ver, ahora, profesor, 58 menos algo me tiene que dar 2. Entonces, ¿qué es 58 menos 40? 46, ¿no? Recuerda que la parte de arriba va a ser la diferencia de los dos que los sostienen. No sé si... 58 menos 16, 2. Bueno. Ahora acá. ¿Qué número sería? Mira, ya tengo el 5, el 8, el 4, el 6. Aún me queda el 1, el 2, el 3, el 7. No recuerda que tienen que estar los 7, o bueno, los 8 números, ¿no? Del 1 al 8. Entonces, acá, ¿quién podría ser? Al parecer, tiene que ser el... Este... 90 y... Tendría que ser 58 menos algo, ¿no? Que sería 23, ¿no? Si no me equivoco, sería... Lo estoy haciendo al revés, ¿no? 58 menos 23, 30 y 35, ¿no? ¿Está bien? Esa creo que sería la idea, básicamente. Ahora. Entonces, por último, digo, 48 y 23, ¿no? ¿Qué número menos 23 me da 48? 70 y... 71 menos 23 sería 40 y 48. ¿Está bien, chicos? Listo. 71 menos 23. Ahora. Cumple que las cifras del 1 al 8 están. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? En la base cumple eso. Entonces, está... Está bien lo que dice el profesor. A mí me salió de otra forma. Pero recuerda que te dice que se emplean todas las cifras del 1 al 8. Y tiene que cumplir esta condi... Esta condición en la base. ¿Está bien? De repente yo dije, pero eso no es clave. No, sí hay. Entonces, ¿qué me piden al final? Ups, se me fue. ¿Qué me piden al final? Me piden la suma de estos tres números, ¿no? Que sería 71 más 23 más 46. ¿Qué sería? A ver, 94. ¿No? 94 y más 46 sería 100. 140. ¿No es así? Entonces sería la respuesta. Ahí está. B de... B de BB. Listo, chicos. Entonces, problema número 8. No estuvo fácil traer la pregunta 7. Problema número 8 para acabar ya esta practiquita. ¿Qué me dice? Ubicar los números naturales del 1 al 10 sin repetición, ¿ah? De tal modo que en cada lado del triángulo la suma de los números sea 26. ¿No? Me piden hallar esta expresión, ¿no? Sabiendo que Z es mayor que X. Ahora, miren, ¿ah? Dice que este lado, este lado y este lado suman 26. Entonces, digo, ya me probé. Está fácil. Porque, mira, si todo esto suma 26, yo digo 7 más 4, 11. No, 6, 17. ¿Cuánto vale 9? Digo, ¿cuánto vale 10? Le dije, ¿no? De frente, ¿no? 17 más 9, 26. Como la mente me hace una trampa, ¿cierto? ¿No? Que me adelanto. Voy a decir. Bueno, 11 más 6, 17, más 9, 26. ¿No es así? Eso sería 9. Ahora, profesor, porque ya tengo 9, 5 y 10. Falta un número. 9 más 5, 14 más 10, 24. Más 2, 26. Entonces, ya, profesor, vamos bien. Ahora, en este punto, detengámonos un rato, ¿no? Porque estos 3 están un poco... No se dirán, de repente, profesor, ¿cómo lo hago? Mira, ¿qué números te faltan? Porque recuerda, del 1 al 10 se están dando al menos ese dato. Entonces, veamos. ¿Qué número falta, profesor? Falta el 1, el 3 y el 8. ¿No? Justo 3 números, ¿no? Ahí están los 3. Ahora, pues, ¿en qué orden van a ir? En el orden que sumen 26. Porque recuerda que eso suma 26. Entonces, decimos, a ver. Profesor, entonces, acá hay que ponerle 8. Supongamos que Z talaga 8. ¿Está bien? Entonces, digo, 10 más 8, 18. Más 7, 25. Más 1, 26. Ah, profesor, yo hice el 1 y el 8. Me queda el 3. Entonces, ¿el X cuánto vale? El X vale 3. Profesor, mire. Z tiene que ser mayor que X. Claro, 8 es mayor que 3. ¿Cumple la condi? Cumple la condición. Y al final, cumple la condición que los lados de los triángulos suman 20 y 6. Entonces, ya hay X, Y y Z. ¿Cuánto sería la suma? 3 más 9, 12. Más 8, 20. 20 entre 2, 10. ¿Cuánto vale m, profesor? M vale 10. Sencillo, chicos. Creo que este video no ha durado mucho. ¿No? Los problemas han estado regularmente fáciles. Creo yo, supongo. ¿No? Eso también es para ver su nivel de cómo están, cómo han entendido los temas. No les he tratado de poner problemas tan complicados, sino problemas un poco para que demuestren un poco su velocidad, ¿no? Porque recuerden que los exámenes de emisión o en cualquier examen, hasta el instituto, los que postulan, hasta los que postulan para la cenática, que hay algunos chicos que dicen técnicos, ¿no? Como cualquiera, ¿no? Es una carrera también muy, que tiene mucha labor actualmente en las industrias, que se necesitan muchos técnicos en Perú, aunque no lo crean, y también ingenieros, claramente. Pero también, o sea, para postuladas en Atri tienes que saber el REM, ¿no? Entonces, míralo ahí. Yo también les dije también que para esta postulada, para un trabajo, te piden eso. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿no? A veces dicen, pues, ahora no sirve. Sí, 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 el REM, aunque parezca que no. Ahora ya no lo dejan de lado. Bueno, chicos, ya, no es que me tengo mucho chamuyo, voy a hablar sobre la tarea y la tarea extra. A ver, chicos, en la tarea y tarea extra, de repente quizás les diga en clase, pero si no les puedo decir, acá les voy a mencionar. Su tarea va a ser, este, que me pongan los ejercicios tal como yo les he explicado ahorita, ¿está bien? O sea, que copien lo que he hecho, básicamente, ¿no? Que copien lo que he hecho. Eso es solamente su tarea para los que han, este, entregado su práctica. ¿Está bien? Para los que han entregado su práctica. Porque hay algunos chicos que yo les digo qué hacen y no quieren hacer. Entonces, ellos tienen ninguna tarea extra. Entonces, ¿sí? Profesor, ¿cuál es la tarea extra para ellos? Para los que no han dado la práctica. Por X motivos, ¿no? De repente algunos no quieren darlo. O algunos tienen problemas de internet. ¿Quién sabe? No lo sé. ¿No? Poniéndome en ese caso de X motivos de que no han podido entrar a su práctica. Entonces, cada ejercicio me lo explica. Acá, por ejemplo, me pones qué es una constante mágica. Por ejemplo, acá eres un poquito más detallado en lo que hice. ¿Está bien? Acá eres un poco más detallado de lo que hice. Tú ya ves la manera, cómo lo haces. Esa es la idea. ¿No? De tal manera que yo sepa que me has entendido. Acá igualito. Siempre les pido que me pongan un pequeño texto, ¿no? Así como haciéndome referencia de que estás entendiendo que cada cosa que se está haciendo en el paso. Acá igual, ¿no? Entonces, algo sencillo. O sea, tampoco les interpida mucho, ¿no? Pero tampoco me van a mandar copiadito, ¿no? Copiadito tal como lo he hecho yo. ¿No? Escriban acá algo, ¿no? Pero solo qué he explicado acá. Entonces, ¿por qué pasó esto? Entonces, eso está en el video. ¿Está bien? En este video todavía. Entonces, está en ustedes. Igual acá, un poquito más ordenado. Yo lo he explicado, ¿no? Pero de repente ustedes lo pueden hacer con cuadritos. Un poquito más explicado con la relación y todo lo demás, ¿no? De tal manera que yo sepa que ustedes han entendido. Y de la misma manera, aquí. ¿Está bien? Y acá también, ¿no? Algo. Un texto. Algo que me diga que sí están entendiendo y que no solamente están copiando. Lo que yo ya he hecho, básicamente. O de repente ustedes lo han hecho ya. ¿Está bien? Pero igual, pónganme una explicación. ¿Para qué? Para que sean más convincentes de que no han copiado. ¿Saben, chicos? Pues, esta tarea extra también va para los que de repente quieran subir puntos. Así es que para ustedes también pueden ir de repente. Hicieron solamente la mitad de los ejercicios, ¿no? No les alcanzó el tiempo. Y ya. Pueden hacer la tarea extra para subir puntos. ¿Está bien, chicos? Listo. Esa solamente sería su tarea de esta semana. Así es que creo que está fácil. Al menos para esta semana de retraso. Bueno, chicos. Espero les haya gustado el video que he hecho. Y nos estaremos viendo ya pues la semana 6 con ustedes, chicos. Cuídense bastante. Y espero que todos puedan sacar 20, ¿no? Que es lo ideal. Hasta luego, chicos. Cuídense bastante.